Tin, 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 y este muy lejos de mí, tin, 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 tú lo lograste con herirme, lastimarme, con herirme, y no sé qué. Ni esta paz me tuviste de tus manos, me dañaste lo de una mano, y no es feliz que puede ser, lo fingiste exactamente, por algo, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás pude olvidarte, y después venía a rogarte, y a pedirte, bésame, y el chico entramos, que aquí tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Ni este nene, nene, yo te olvidé, yo te olvidé. Ni este nene, nene, lo fingiste exactamente, enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás pude olvidarte, y después venía a rogarte, y ya pedirte, bésame, yo lo sé. encontramos que quedaría y se fue, y ahora ya te olvidé.